¡Mirá eso! ¡Ya no entienden nada! ¡Qué guapo! ¡Mirá! ¡Vámonos tú! ¡Vámonos! ¡Ahora te quiero ver, eh! ¡Mirá Betón! ¡Está con todo, eh! ¡Mirá! ¡Un guacho! ¡No es un guacho! ¡El perro ideal para el enano Peudales! ¡Sí! ¡Mirá! ¡No, no! ¡Oiga! ¡No, y a estas dos! ¡Ahí las vio, eh! ¡Mirá! ¡A ver, a ver! ¡Ahí va! ¡Ahí va! ¡Qué hiciste ahí! ¡Hace un guacho! ¡Ahí va otra vez, eh! ¡A la cita! ¡No, sí, sí! ¡Sí! 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 ¡Ya los!" ¡Sí! ¡Sí! ¡Me matan! ¡Pero no! ¡Ya va a ser! ¡